¡Hola pelusillas! Bienvenidos a Gato en el Taller Vale, en el vídeo de cómo patronar una camisa íntima desde el siglo XVI hasta 1840 en los comentarios había una solicitud de ayuda, vamos a decirlo así de Inma Valvé y decía así, hola gata cosedora, mi nieta tiene que vestirse de la época 1830-1839 pero no de rica, sino de pobre, de la bandera, de campesina o tal Vale, y si podía echarle una mano Entonces, por supuesto, para eso estamos, para echarle una mano Entonces, este vídeo es para eso, para contestar a esa pregunta A ver, ante todo, los trajes de la gente de a pie es decir, que no sean ni burgueses ni lógicamente aristocracia son relativamente complicados de encontrar ¿Por qué? Pues porque no tenían dinero para decir al señor pintor Oye, hágame usted un retrato Pues por eso Entonces, dependía mucho La investigación de esto depende mucho de encontrar pintores de encontrar grabadores de encontrar relatos de encontrar prendas lo cual es casi más difícil todavía que correspondan a esta época Bueno, la época esta en particular pero cualquier época y al estrato social que nos interesa Es decir, puedes encontrar alguno pues por ejemplo, en los pintores del renacimiento en los pintores del romanticismo en aquellos que se dedicaban al paisajismo y mira que tú, que casualidad que hay tres personas paseando por el valle Básicamente, estas son las fuentes de información que tenemos Vale A todo esto, os dejaré os dejaré toda la información que he encontrado en la caja de descripción A ver, son algunas pinturas algunos grabados creo que hay uno o dos y algunas prendas También es verdad que el traje el traje popular el traje típico lo que llamamos ahora el traje típico ya estaba instaurado ¿Vale? Se instaura a finales del XVIII y más o menos se mantiene a lo largo a lo largo de todo el siglo XIX y a lo largo del XX ¿Qué hay que hacer con este? Pues que hay que digamos coger el traje típico el traje de moda cogerlo los dos hacerlos así batirlo todo bien y coger tejidos del del estrato social que necesitas es decir no voy a decir tejidos pobres porque tampoco es eso porque la gente yo sigo diciendo la gente sabía sabía coser la gente sabía teñir la gente sabía la gente sabía hacer cosas básicas sabía hilar sabía tejer sabía coser esas cosas se sabían la pregunta bueno a tu abuela a tu bisabuela que posiblemente sepan hacer esas cosas es solo estas últimas generaciones que hemos dejado de saber hacer esas cosas las labores del hogar ¿Vale? entonces esta conclusión la he sacado lo de mezclar las dos los dos temas porque cuando ves en épocas un poquito posteriores sobre todo a mediados del siglo XIX ves grabados en el que si se ven personas de pueblo pues llevan eso llevan ropa como la gente rica solo que a nivel actual a nivel de su economía ¿Vale? entonces creo que esto que os voy a enseñar os puede os puede ayudar espero que os guste y que os valga vale después de investigar todo lo que he podido porque es un tema complicado es decir los trajes de de usos y costumbres los trajes de pópulo son de los más complicados a ver voy a hacer dos dos diseños que creo que serían aceptables para para lo que requieres uno sería un traje de día día a día y el otro sería el traje para las fiestas del pueblo vale el patrón es básicamente lo mismo también te lo voy a enseñar entonces un traje para un día a día es bueno pues sería una falda a la cintura froncida con mucho vuelo al tobillo un poquito más corto a media pierna como mucho a la rodilla no más bajo entre la media pierna y el tobillo ahí porque al final la gente del pueblo sea cual sea su clase social lo que va a intentar siempre es imitar a los ricos de hecho seguimos haciéndolo ahora las influencias hacen pinto y nosotros tres cuartos de lo mismo pues eso entonces y en la parte de arriba haríamos lo que se llama un caraco un caraco es sería una blusa un cuerpo ¿vale? cuello a la caja sin complicaciones botones que vaya a la cintura corte a la cintura y una daleta una daleta es una especie de volante que va por encima de la falda ¿vale? visto desde arriba es si esto sería la falda y esto sería la cintura esto es la parte delantera con sus botones y haría así ya está vale manga lo más baja posible porque así lo dicta la moda de en este momento la sisa no la manga y una manga anchita ¿vale? así anchita que se cierra al puño pliegues en el en el puño pliegues en la parte alta del hombro ya está colores colores sufridos vale no hace falta que vaya de marrón porque no es así los tintes existían y la gente sabía teñir azul verde elimina los rojos elimina los colores rosas todo eso fuera pero azules verdes ocres marrones colores mostaza todo eso es válido y luego ya para rematar puesto que es día de un delantal ¿vale? ya está día de diario pasamos a a día de fiesta la falda pues lo mismo ¿ves? la falda no modificamos no modificamos el patrón si si esta persona que recreamos supiese bordar la falda podría llevar algunos bordados en la parte de abajo hechos con lana ¿vale? nada de sedas lógicamente no tenemos acceso a las sedas pero si tenemos acceso a las lanas si eso que no hace falta y en la parte de arriba usaríamos una blusa con el mismo patrón que el caraco salvo por las adaletas es decir ahora lo veis las mangas así con el este caídas fruncidas en la parte de arriba del hombro fruncidas en la parte de abajo toda ella y sobre el cuerpo pondríamos un cuerpo un cuerpo que iría a ver así 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 y por aquí botones trenzado así por encima de la falda ¿vale? y la blusa ya podría ir un poquito abierta un poquito holgada como es una blusa iría con un cordoncillo y otro cordoncillo cuello bordado si puedes y ya está en la parte de abajo medias de algodón de lana no importa que sean un poquito gruesas unos calcetines altos darían su su efecto y en los pies podemos llevar unas alpagatas que esas para gente de pueblo si son viables tejidos algodón no te compliques algodón ¿vale? tanto para el caraco como para la falda como para el mandil algodón para el traje de fiesta la blusa en algodón tendría que ser el lino pero te vas a volver loca déjalo en algodón algodón blanco el caraco y la falda no tienen por qué coordinar lo podéis hacer independientes esto yo buscaría algún tipo de sarga por ejemplo en negro estamos de fiestas ¿vale? y la falda lo mismo una sarga rojiza o una tela que veáis que quede bonita podría ser un tipo de algodón estampado en flores tipo indiana de todas maneras en la caja de descripción os voy a dejar tanto cuadros que he encontrado que no ha sido fácil como algunas páginas donde puedes encontrar información de prendas reales de esta época ¿vale? los modelos vienen a ser una mezcla entre los trajes típicos lo que son los trajes típicos de cada zona cada uno y la modernidad lo más moderno para la época pero llevado a momentos prácticos ¿vale? el caraco tiene que ir justito con sus pinzitas ¿vale? va justo a cuerpo no tiene que no tiene que ser ancho ¿vale? sobre el patronaje vamos a empezar por por la falda que es la que es la más sencilla a ver cogeríamos la tela que hemos elegido como os he dicho si es si es para la el día a día un algodón de esos que se usan para patchwork pues de esos solo que coger uno con un estampado por ejemplo geométrico ¿vale? que tenga no sé pequeños rombitos o circulitos o lunares no ¿eh? que eso queda muy raro pero no sé hay algunos que tienen así como cuadraditos y hacen así por ejemplo uno de esos o uno que tenga florecitas muy chiquilinas eso también podría valer vale vale la falda entonces cogeríamos el ancho de la tela así y cogeríamos dos piezas del largo que vayáis a hacer del largo que vayáis a hacer la falda es decir esto sería el ancho total de la tela que pueden ser uno cincuenta a uno cuarenta no sé más o menos de hecho si es un poquito menos no pasa nada ¿vale? y el largo pues el largo que tengáis pensado hacer la falda recordad que es desde la cintura hasta media pierna suelen ser unos en una persona de un metro sesenta suelen ser unos noventa centímetros ochenta y cinco más o menos y calculáis un pelín más para hacer el bajo lógico ¿vale? entonces serían como unos ochenta y cinco más o menos depende de la persona porque si la persona mide un metro ochenta estará más estará más cerca del metro noventa del uy del metro de los noventa y dos centímetros vale y cogemos dos piezas vale también necesitaremos dos piezas chiquititas de cinco centímetros de ancho por la mitad de la cintura más cinco ¿vale? y entonces como serán dos vamos a ver aquí así por dos una irá aquí y la otra irá aquí esto se frunce y este ancho va aquí dentro una vez que tengáis esto juntáis esto es el delantero ¿vale? esto es la espalda juntáis el delantero y la espalda y lo coséis dejando unos quince centímetros quince centímetros abiertos ¿vale? esta es la parte que se cose esto así y se deja eso así abierto y luego a la cintura se cosen unos cordones o unas cintas cintas de algodón esas de algodón básicas de unos setenta centímetros más o menos cada una ¿vale? ¿cómo se pone esta falda? una vez hecha es fácil ponerla es decir a ver tú esta eres tú los bracitos cuello ahí te metes dentro de la falda ¿vale? aquí está la falda rebuña coges la espalda te la pones en la espalda lógicamente metes la cintura esta es la espalda de la cintura y atas los cordones en el delantero ya está entonces quedará la parte delantera de la falda aquí colgando y todo por aquí la levantas pones la cintura en su sitio y atas los cordones a la espalda listo además si engordas o si pierdes peso la falda se mantiene falda de por vida vale no olvidéis un en agua sería recomendable si no la falda lo mismo se queda un poco ¿vale? necesitáis también un en agua mismo patrón unos 10 centímetros más corta vale el caraco el caraco vamos a usar el patrón a ver si sabes patronar pues ideal si no puedes usar el patrón que hemos hecho de la de la camisa íntima ¿vale? para usarlo para hacer esto y no complicarte la vida demasiado que quedará bien lo único es que tienes que ajustar las medidas es decir delantero espalda el escote lo tienes que hacer a la caja a la caja quiere decir que vaya a ras de cuello sería lo recomendable para ello tienes que medir el cuello de la persona por la base del cuello ¿vale? no por aquí sino por aquí de hecho un pelín abierto que si no estrangulas a la persona te lo aseguro y la medida que te dan que suelen ser unos 40 centímetros 38 40 centímetros lo divides entre 6 y desde el centro del patrón es un sexto un sexto más 2 un sexto y un sexto bueno y aquí daría el otro sexto en que pareja mentira están los 6 sextos con lo cual el contorno total del cuello ¿vale? calculamos la manga que serán como unos 22 24 centímetros tanto en delantero como en la espalda y si si quieres le puedes dar una medida así como un poquito en curva así el ancho pues tiene que ser el contorno de pecho ¿vale? esto es la mitad del contorno de pecho y esto es la otra mitad se abriría por aquí no olvides botones ojales ¿vale? hay que dejar un cruce puedes ajustar un poquito a la cintura para que no sea totalmente cuadrado y el alto pues hasta la hasta la cintura ¿vale? si quieres ajustarlo más pues puedes poner una pinza así pero eso ya puesto encima de la persona es más fácil lo puedes ajustar lo puedes ajustar trae la persona adentro pues así lo coges con pincitas y luego lo coses y ya está es más fácil la manga la manga sería pues el largo del brazo el largo del brazo y el y el ancho serían unos 70 centímetros es una barbaridad pero es que es así la mitad calculáis 15 15 y todo esto va fruncido y todo esto va fruncido dejad una pequeña apertura y puño 6 centímetros porque luego irá doblado sobre sí mismo y el el contorno de muñeca ¿vale? hay que mirar la muñeca más 2 centímetros para poder poner el botón vale esto del patronaje es larguísimo por eso no me he metido nunca en patronaje porque siempre es larguísimo la galeta sería el contorno de cintura o sea lo que hayáis llegado al final entonces se hace un círculo hacéis otro círculo pues dejando unos 7 o 10 centímetros eso ya es a vuestro gusto y ya está esto es el delantero esto es otro delantero y esto es la espalda ya está para hacer círculos la fórmula matemática es para conseguir el radio es radio igual a circunferencia en la medida del contorno entre 2pi 2 por pi esto en el patrón de la falda de capa os enseñé como se hacía vale el de fiesta las faldas las hacemos igual la en agua la hacemos igual la camisa la hacemos como la camisa interior pero con el cuello un poquito así a la caja no tanto un poquito más abierto para que podáis si acaso podéis poner un cuellecito y funcir vale o sea que quede funcidito es que es más fácil pero lo hacemos pues como el patrón de la camisa íntima pero con esta manga así ancha y larga y corselete sinceramente os recomiendo que lo busquéis por internet si lo encuentro lo dejo en la caja de descripción lo tengo que buscar ahora si lo encuentro lo dejo en la caja de descripción porque va a ser una pesadilla que os lo patrone también es verdad que como estos son el corselete este en particular este sale en en muchos trajes típicos vale o sea está en bastantes trajes típicos sobre todo de la zona de Castilla y tal hay varios en la zona de Castilla yo juraría que también los hay en la zona de Galicia y ya estoy pero lo mismo estoy metiendo la pata porque no me sé todos los trajes vale pero de estos los hay y la revista Burda todos los años hace para las los festivales de verano y la Oktoberfest sacan patrones de corpiños de estos porque es el traje típico alemán es que es el traje típico o sea el asaciano también tiene este corpiño y eso está en Francia entonces en los lo encuentras pero de todas maneras lo buscaré y miraré a ver si lo puedo poner en la caja de descripción lo mismo en la caja de descripción es tan larga que la tengo que poner en el blog vale y esto sería el el patronaje espero que os haya servido de verdad vale ya ya hemos terminado de hecho hemos terminado con este vídeo cierro la temporada porque tengo que preparar algunas cosas porque me voy de vacaciones y luego tengo que preparar las cosas para la recreación anual y necesito un poco de tiempo durante todo el mes de julio posiblemente no publique nada lo cual no quiere decir que no grabe nada en agosto ya no lo sé la recreación anual es el primer fin de semana de septiembre así que no sé si no nos veremos hasta hasta agosto o hasta septiembre no lo sé depende de mi nivel de estrés pero es que tengo que descansar un poco así que bueno pues ante todo muchos besos a todos a los casi 200 personas que somos y nos vemos pues a mediados del verano o después del verano hasta pronto no